¡Ah! Eh... Geokan High, bueno, el Instituto Geokan el loggy principal la entrada ¿Ves a Yuko? que no recordaba ni su nombre ¿Hablar con ella o seguir caminando? ¿Solo porque es un enlace social y esas cosas? Bueno ¿Hablo con ella? ¿Paso de ella? ¿Como de la mierda? Vamos a decidirlo ¿Qué demonios? Vamos a cambiar las cosas Un flechazo en la rodilla Un momento, ¿ha dicho knee o ha dicho...? ¿Ha dicho rodilla? No sé por qué he dicho el tobillo, no me importa Hablar, wow Muchos quieren hablar con ella Yuko Aunque tiene lo típico este de la piel como pintada, porque tan oscura naturalmente es imposible, pero ok ¿Qué ocurre? ¿Quieres quitarte el maquillaje ese ridículo de la cara? Es como raro ¿Quieres andar conmigo a casa? ¿Hoy? ¿Juntos? O te veo mañana Nos vemos mañana ¿Quieres andar juntos a casa? Si fuera Kenji, pero ya va falda Ni es rodilla Ha dicho rodilla, pero yo he dicho tobillo por algún motivo Se ha jodido la rodilla ¿No? El tobillo Es la mulata, pero... O sea, ese color no es natural, ¿no? En Japón, por algún motivo que desconozco se oscurece en la cara Se oscurece en la piel Es una cosa muy rara ¿Quieres caminar juntos a casa? Nada Tengo prisa hoy Adiós Fantástico Yuko se fue a casa sola Decide volver al dormitorio tú mismo No, no nos podemos conformar con él todavía Nos mandan todos a la mierda ¡Hombre! Bienvenido de vuelta Para tu información ¡Ah! La conexión de internet que fue rota Que fue... Que rompió la sombra El otro día Supongo que la sombra grande La repararán mañana Si tienes un ordenador en tu habitación Deberías poderte conectar a internet Bueno, eso... Eso termina... Eso... Con eso nos hemos hecho cargo de todo Lo que fue... De todos los daños Excepto, por supuesto De... La... La caja torácica de Akihiko Hablando de internet ¿Juegas a juegos online, tío? ¿Juegos online? Definitivamente Ahora podemos coger Fountain Dew y Doritos Y quedarnos jugando todo el día al ordenador Estupendo Podemos jugar al ordenador En el juego de ordenador De consola Pero lo mismo da Estupendo Inception Tenemos que ir más profundo Origen Y tenemos que ir al baño Es un EMO Es un juego masivo online Definitivamente jugamos juegos online de estos Estupendo Estupendo Tío, tienes que... Tienes que... Tienes que... Mirar este que... Tienes que mirar este Se llama Innocent Sinto Online Es totalmente adictivo Ah, no... He estado totalmente adicto a él Pero... Me cansé Dale un... Pruébalo Has conseguido Innocent Sinto Online Te ha dado un juego de ordenador Para jugar a partir de mañana Que habrá internet Buenos días ¿Cómo te llames? Presidente Encargado del club este O ¿Cómo te llames? Ikutsuki 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 ¿Cómo van vuestras exploraciones por Tartarus? Estupendamente no tan bien Hombre, va en regular Si alguien quisiera dejar de estar enferma Podríamos ir Innocent Sinto es una referencia Ya hablaremos de ello Ya se verá Si, hay una... Gente en Japón Que se pone la piel oscura Y los labios blancos Por algún motivo Es lo más feo del mundo Va mal Que demonios, va mal Hay alguien que está escurriendo el bulto Y no quiere venir a Tartarus Bueno, no te preocupes Por ello Simplemente... Intenta mejorar Continuamente tus habilidades Lo que tú digas Si utilizas la táctica De párate Entonces nos pararemos No importa lo que ocurra No atacarán Probablemente vas a usarlo Cuando estés esperando Para un análisis O cuando quieras O cuando quieras Derrotar tú a un enemigo Es una táctica Un poco aburrida Sin embargo O sea, si me preguntas a mí He oído que un montón de jugadores Aman Lo inocensito online Ya que mañana es Un día libre Debería jugarlo tío Creo que me van a obligar de hecho Sí, cómo puedo ayudarte Cómo está todo el mundo ¡Hombre! Se ha curado por fin ¿Quieres saber el estado de todo el mundo? No, con saber que están bien me vale Fantástico ¿Quieres hablar? Nunca hablamos Siempre te pregunto por la gente Pero luego no hablamos de ti ¿Por qué mazaplantón? Hay tres ventajas De derribar a un enemigo Lo primero Si todos tus enemigos Han sido derribados Puedes Utilizar un ataque A por todas Segundo Si un enemigo Se ha derribado Será incapaz De esquivar un ataque Y tercero Puedes alterar Puedes alterar Alternar El orden de ataque De los enemigos Que están en el suelo Recuerda Además de atacar A la debilidad de un enemigo Deberías Planear Lo siguiente Vas a hacer Lo siguiente movimiento Ya estás bien ¿Qué te pasaba? ¿Sabes? Es bastante duro Curarse cuando enfermas Ya lo sé Dímelo a mí Por ejemplo Día solamente es la mitad efectivo en ti Vaya Así que no enfermes Me cago en Dítelo a ti misma No enfermes tú Lo malo de mis uso habla de trabajo No habla de placer nunca Te encuentras normal Vaya mierda Pensaba ir a Tartarus hoy Prefería estar genial No os voy a mentir Voy a guardar Pero hoy vamos a ir a Tartarus Definitivamente Voy a mirar que hay fuera O sea, por si acaso voy a mirar Si hay algún evento fuera Pero es que no lo va a haber Además no tengo dinero Vamos a Tartarus Que demonios No voy ni a salir Vamos a Tartarus De cabeza y sin frenos A Tartarus Ya estamos tardando Tartarus, 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 Tartarus Vamos para allá Buenas Son japoneses Estudian los sábados No tengo que crear personas No tengo que crear nada Vamos para arriba Vamos directamente Es tontería esperar Y creo que Espero que no me falte mucho Para terminar el primer piso El primer bloque de pisos El caso es que La meta es que Tengo que llegar hasta el final De este Hasta el final Del bloque de pisos Que tengo activo Oh, es verdad Que este era un piso De jefe No me dejé la recompensa Verdad, no Necesito cuartos Dineros ¿Tenéis equipadas las cosas, chicos? Porque si no Ya las he vendido O sea que tampoco voy a poder hacer nada Eh, vámonos Ya me sorprenderán luego A ver si Yukari no se pone enferma por una vez Pero dos veces que hemos venido Dos veces que ha enfermado Las hombres aquí parecen diferentes Si piensas que eres suficientemente fuerte Deberías separar al equipo Y hacer que todos luchen individualmente Puede que sea un poco arriesgado Pero todo el mundo ganará experiencia más rápido Sin embargo, si los enemigos son demasiado fuertes Será mejor estar todos juntos Piensa con cuidado Antes de decidirte Siempre voy a quedarme Con todo el equipo junto Y si puedo saltarme un piso de gratis Me lo salto Porque enferma a la gente Que es una locura Debe una gran fuente de poder en el piso número 14 Ten cuidado 14 solamente A lo mejor hay otro bloque de pisos Esperaba que hoy pudiera terminar el primer bloque de pisos Pero a lo mejor no voy a poder Enemigo, enemigo No va a haber recompensa pero me enfrento a él Cupidos y manos ¿Qué os afectaba? Hielo Hielo Y fuego Tengo fuego aquí Y fallo Hacer lo que os haga de los huevos Hombre, ha utilizado la persona Creo que es la primera vez Va a usar la debilidad No me lo puedo creer Buen trabajo Iori, supongo No te has tropezado con una raya del suelo Como la otra vez Fantástico Ha usado la debilidad contra el enemigo No me lo puedo creer Debe ser la primera vez Están aprendiendo Están evolucionando Están mejorando Ups Lo mismo de antes Como si no hubiéramos hecho nada Gastar SP como si fuera gratis Chicos, recordad que tenemos Nestys a casco porro Pero a este lo voy a tocar normal Tengo un turno gratis No voy a gastar tampoco tanto por gastar Buen trabajo sumachos Continuamos 4 de experiencia Me siguen dando una mierda Pero Ojalá fuera dinero Vamos a seguir Dando vueltas de forma aleatoria Efectivamente Wow Vale, estos son nuevos Por algún motivo te va a afectar el fuego Porque lo digo yo Experimentemos Nope No le afecta Viento Le afecta el viento Pues no me voy a esperar a que se termine el análisis Muchas veces en lugar de Esperar a que el análisis se termine Voy a tener que memorizar Oye, ¿Ángel lo teníamos? Creo que Ángel no lo teníamos Pero el dinero es tentador Pero voy a intentar conseguir a Ángel Creo que Ángel no lo teníamos todavía, ¿eh? Bien Ángel, lo has dado la bienvenida a tu alma, a tu interior, a lo que sea, a tu corazón ¡Oh! Mirad Esto significa que el enemigo... Tengo demasiado nivel El enemigo tiene miedo y huye No pensaba que tuviera demasiado nivel No lucha contra tantas Pero son enemigos de mierda Pueden salir ¡Guau! Tres de experiencia, pues casi ha merecido la pena Los enemigos supuestamente fuertes Tienen... Me dan uno de experiencia O sea, me dan una experiencia más, nada más Dos enemigos inquietados A estos les hacía daño el hielo, ¿eh? Sí, y el rayo y el viento ¿Apsada será el de hielo? Tres enemigos restan ¡Au! Sí, buffo Hombre, no fallo por una vez Ah, le voy a atacar normal, si es que en total tenemos un turno gratis, vamos a atacar antes que él Pero quería asegurar poder matarlo en un turno Tenemos a Pixi, o sea que... Dinero... En la izquierda 700 yenes, ya me puedo tomar un café con eso O incluso ir al karaoke con el dinero que tenía más eso Ya mereció la pena el viaje Pero aún así Este piso lo estoy encontrando muy tarde Y me gustaría salir de este piso y pasar al siguiente Aunque en el 14 ya hay otro jefe Voy a explorar este piso un poquito más Se cansarán mis aliados y es una putada muy grande, pero es que... Puede haber alguna otra recompensa por ahí Nadie ha visto a ninguna sombra detrás nuestro ¡Hombre! Otra vez A este le afectaba el viento, no tengo viento, ataque normal ¡Coyeja! Deja de hacer los ataques que le afectan Voy a esperar a que termine el análisis Quiero esperar por una vez que termine el análisis para hacerlo Solamente es débil al viento, vale, ahora lo sé Teníamos la ventaja, no me juego casi nada ¡Uuuuh! Brillante ¡Ha merecido la pena quedarme! Es un cofre raro Magic Mirror, esto refleja ataques mágicos, no vale tanto como parece Me ha pegado A vosotros os afecta el rayo, si no recuerdo mal Así que buffo un normalito, porque sí ¡Ah no! Les afecta el hielo, ahora lo sé ¡Bien! ¡Fantástico! Más No me dejan coger el dinero Si cojo el dinero, vale, la calavera que aparece encima de la carta Significa que si escoges esa carta, hay más posibilidades de que aparezca la muerte Y la muerte no es buena Así que irá por la experiencia Tampoco han cambiado una Tres de experiencia, ¿cómo es posible que eso sea más experiencia de la que iba a ganar? No importa, vámonos Vamos a ignorar al enemigo como si no pasara nada Me he cansado de luchar Yukari está por ahí detrás perdida Vamos al piso siguiente y a tomar por saco Piso 13 en el 14 y semi-jefe Creo que será semi-jefe Le da una gran fuente de poder en alguna parte encima tuyo Es más fuerte que la que desde antes Estás de alerta En alguna parte, que recicione el piso 14, ¿no? Ya me dijiste el piso antes, spoiler A ver, me voy a luchar contra el enemigo Es que me canso Literalmente me canso No has visto nada Eso es el teletransporte Ups, por aquí no es Me saltaré muchos enemigos en Tartarus Es tontería de luchar contra todos, los combates no son gran cosa Por aquí Era definitivamente donde quería ir al principio Y por aquí, y por aquí no era No merece ni la pena ni el esfuerzo Voy a atacar normal, que les den Buen trabajo Arreglados, es que las sombras normalitas es que no me hace la pena La sombra, o sea, la muerte es como el típico jefe más duro de todo el juego Que puedes derrotar solamente al final, pero aparecer durante todo el juego tocando los huevos Viento, vale Una debuffo por aquí Crítico de folla Y muerte y destrucción, fantástico ¡No os canséis! Seis de experiencia, ya casi han merecido la pena ¡Oh! Tienen que una armadura Creo que va a ser igual que la que ya tiene todo el mundo, nada Voy a comprobarlo Voy a comprobarlo, no huyas ¡Oh, no! Esto es mucho mejor, ala, pues para adentro Arreglado Para mí, oh, que dulce No sabe que tienen fuerza cuando le ha dado los objetos ¿Dónde estoy yendo? Me falta por ir a algún sitio y no sé dónde Ah, atacar normal ¿Eso es posible que tenía turno? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? No está bien Takeba está cansada Takeba, hemos hecho tres pisos No llega a tres pisos Tú dame los cuartos 620 yenes ¿Ya está cansada? Takeba, tío Joder No me hagas estas cosas Yukari Se cansa con nada Ha dado un soplo de aire y se va a poner enferma otra vez ¿Cómo se puede estar en tan baja forma? Por dios Poco de cardio Pues te vas a quedar en el grupo hasta que matemos al jefe Ya lo sabes Y creo que es en este piso, así que disfruta Míralo De hecho, una sombra en... Bien, creo que esto es bueno De hecho, una sombra, no tres, como antes En esta... En la zona central de este área Y Yukari lo va a sufrir Es relativamente fuerte, así que ten cuidado Vamos a... No volver al piso inferior Pero vamos a activar esto Yukari, te quedas en el equipo Me da igual que te mueras Honestamente No, no voy a volver Yukari, una de curar Yukari, no corras Pues... Debemos tener cuidado con este Cúrame Ahí estamos Tú eres... Wow, este era inquietante Un... Momento Eso te voy a dejar en alguna otra parte Es F1, tengo que recordarlo Nadie ha guardado rápido otra vez Pero... En realidad tengo un objeto que me reviviría Pero da igual, yo guardo Me falta un poco de PP Creo que no lo voy a gastar todo Pero por si acaso hemos comprado de esta mierda ¿Dónde están? ¡Nastis! Tengo 18 nastis Pero es que se gastan como el agua Unos pocos Me cago, me los estoy bebiendo yo otra vez Yukari, toma nastis que tú curas Arreando que gerundio ¡Prepárate! Bicho inquietante nuevo Parece que has atraído la... La atención del guardián Su arcana es el carro Los guardianes más importantes tienen su propia arcana Que son estos de aquí Bichos raros Pero... Estrategia, lo primero Yukari sabes que vas a curar ¡Tú ataca! ¡Tú ataca! Y Misuro, analízale aunque no va a valer para nada Gracias Probemos elementos hasta que alguno le afecte ¡Bufu! No le afecta a Bufu, cambiemos luego ¡Viento! Ya te he dicho que cures Claro que ahora mismo no hace falta Pero vale, viento tampoco le afecta Ataque físico hace corte Lo ha bloqueado Ataque físico hace corte ni siquiera le afecta nada Si bloquean... Es Metal Face Prácticamente Si le sale que bloquea literalmente ataques de ese tipo Si yo intento hacerle corte con la espada Como si no hago nada No le voy a quitar vida nunca jamás en la vida ¡Mafio! Bien, Fio para todos Vamos a cambiar de persona, anda Nekomata era de fuego, vamos a ver Una de Aji Tampoco le afecta el fuego Eso, escuela y un P, a mi que me ven por culo No le afecta el fuego, lo acabo de descubrir Le afectan de forma normal, pero no de forma efectiva Ataque físico, maravilloso ¿Quién tengo más por ahí? Con otros elementos Ángel Ángel tiene viento Pero es que espérate un momento Tiene patra... Ah vale, patra quita miedo y todo eso Viento, vamos a cambiar porque si de elemento cada vez ¿Qué te parece? Ah, le quita un poco más parece viento Aunque sigue sin afectarle demasiado ¡Mafio! Un momento, ¿no le afecta a Zio a Yukari? Zio le afecta a Yukari, está fallando, nadie sabe por qué Tengo un plan Persona Era Apsaras O Orfeus Los que podían hacer estabilidad Voy a utilizar cadenza Que cura vida y además da evasión Lo de la evasión es importante Porque he tenido suerte de que no maten a Yukari Pero puede no repetirse Y además Garu le va a quitar algo de vida a Yukari O sea que bien No tanto, pero algo Poco a poco, los ataque fixos no hacen una puta mierda Eja, ¿por qué tienes tanta obsesión con Junpei? Pero Ángel le quitaba... Ángel... Es que las personas tienen también estadísticas de magia y todo eso Debe ser la que más tengo el Ángel De estadística de magia Pero no hay ninguna que le afecte especialmente Pero está muerto, o sea, no podemos no matarlo ya O sea, estamos a buen ritmo Puede que nos mate a Yukari Y la liemos parda Pero está obcecado en atacar a Junpei O sea que no me preocupo Débilo a la oscuridad Pues no va a ocurrir Porque ni siquiera esta santuidad del juego puedo tener oscuridad, yo creo Hala, ¿quién quiere llevarse el golpe de gloria? Malditos bastardos Chupa cámaras Junpei, ¿eh? O sea, es como... ¡No, muerto! Afán de protagonismo ¡Toma! Golpe final Otro Garu Tampoco es que pueda hacer otra cosa Sí, se nota que el juego está en fácil Pero lo he puesto en fácil solamente por... Que los aliados son estúpidos Si no habría que farmear mucho más Y con que se cansa la gente Es un porculo más que otra cosa 120 de experiencia Vamos a subir muchísimos niveles Tus puntos de vida y puntos espirituales han subido Nivel 7 personas Y supongo que los otros también habrán subido Y... La recompensa van a ser... Dos cosas Balm of Life Creo que esto cura vida bastante Y Soma Creo que Soma era de PP Recuperar SP Es decir, puntos de... De magia Y... Si todo va bien Piso número 15 Stone continúa La sustitución del siguiente piso parece ser distinta Mira a ver que puedes encontrar Creo que voy a farmear un poco hasta que se canse Junpei Por no echar dos viajes Porque aún aguantamos un poco más Las personas... Míralo Las... Las sombras de estos pisos son un poco inútiles No El piso anterior Las personas... Las sombras eran más débiles Es cierto Sí que es el último piso este Ya decía yo que digo A ver, recuerdo que no duraba mucho más esto Es un... Está cerrado el camino, vamos Es un... Es un cajón sin salida Buen trabajo volver a la entrada Pero antes maletín Has conseguido documento viejo número 1 Y espero que me expliquen dentro de poco para que sirve esto Una descripción del documento se puede leer en el diccionario Y... Esto es la barrera infranqueable de sillas y mesas De hecho sillas de estas con pala de estas para escribir El camino al siguiente piso está bloqueado No puedes avanzar más Ya no podemos avanzar más en Tartarus Y esto es... Bueno Y ya veremos por qué ¿Vuestras sensaciones? Por haber llegado hasta aquí Me estoy cansando, no te jode ¿Y tú? Junpei Tío, ¿qué pasa? Que hemos llegado a unas escaleras inquietantes en las que no podemos pasar O sea... Escalar la montaña de sillas no debería costar demasiado tampoco Pero... La barrera verde esta a lo mejor ya sí Vámonos entonces ¿Estás preparado para volver? Volvamos No nos hace falta volver en una temporada a Tartarus Hemos completado la parte que podíamos hacer de Tartarus Lo siento, no puedo aguantar más Voy a ponerme enfermo otras dos semanas Adelante, semi invitada Junpei ha aguantado Junpei ha resistido como un campeón Tal vez deberíamos dejarlo por hoy Ya que no podemos... Ya que no tenemos un grupo completo Y que hemos llegado al último piso también O sea, también es importante No podemos avanzar más ni aunque queramos Yo me quedaré aquí y haré el imbécil maravilloso Voy a crear personas que os den a todos Pero antes guardaré El colegio se convierte en castillo y tienen que cortar el paso con sillas Sí, la estética de esos primeros pisos era todavía de colegio Pero esto técnicamente es como si fuera la primera mazmorra En lugar de tener muchas mazmorras es una mazmorra muy grande que vamos desbloqueando Por secciones, pero al fin y al cabo es como si fueran mazmorras Bienvenido a la sala... ¿Cómo se llame? Terciopelo ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Fusionar movidas Que ya tengo hasta nivel 7, nena Cosas al azar Nivel 8, vaya por dios Ah, Lilim Fusionar más cosas al azar Forneus Es una... Manta, literalmente O... ¡El cerebro! Metroid Mother Brain Podemos hacer una manta o Mother Brain Con técnicas que no sé ni las que son Sacrificando al ángel Al nuestro y al otro Si no uso Orfeus, ¿qué puedo hacer? ¡Jack Frost! ¡Mierda! Nivel 8, tío Jack Frost mola Jack Frost es como la mascota del juego Si la saga persona tiene una mascota, es Jack Frost Que es un muñeco de nieve Diabólico Jack Frost mola un montón ¡Igur! Wow, puedo hacer Betala de nivel 24, que evidentemente no puedo Slime, que también es muy característico de este juego O Jack Frost otra vez ¡Tío, me falta un nivel! ¿Cuánto me falta para subir de nivel? Quiero Jack Frost No te voy a mentir Y con fusión normal a lo mejor lo puedo conseguir también, eh Puedo hacer a Omokaine otra vez A Alp Nada Demonio raro Puedo hacer Jack Frost solamente con 2 Y a lo mejor de menos nivel La manta Ah, ahora Mitama Esta es Un símbolo así raro Enfadado, quiero decir Nekomata Ah, Nekomata la tengo ¿Y Nekomata? ¿Con quién? Apsaras No puedo hacer a Jack Frost si no es con 3, eh También está el de Halloween El... No sé cómo se llamaba el otro Frost O sea, el otro Jack No sé cómo se llamaba el otro Jack